La noticia pasa por Lionel Bagnioni, si se va o se queda en Newell's Old Boys. Según el representante hay una oferta que estaría llegando del Napoli de Italia, pero Newell's y la dirigencia leprosa se ha puesto firme en este aspecto. Bueno, si hay una oferta que traiga al representante en un papel oficial del Napoli la oferta, no el representante que se lo quiere llevar al fútbol italiano. Bien Newell's poniéndose firme en este aspecto, hay que decir también que hoy va a haber una reunión entre Desotti y el papá de Lionel Bagnioni para firmar un nuevo contrato con Newell's Old Boys, porque dentro de un año termina su vínculo con la Lepra y podría quedar en libertad de acción un jugador que es vendible, indudablemente porque tiene compradores. Pero por ahora se queda en Newell's Old Boys y hay que decir que la Lepra va a jugar el martes de la semana que viene ante argentinos, un argentino junior que no tendrá entre sus titulares a Santiago Salcedo, baja por lesión, una noticia que cayó bien en el búnker.